Después de descubrir la tremenda calidad de los juegos fuera de los 20, 30, 40 muy buenos, excelentes, ahora vamos a ver la realidad de lo que sale en un país como Estados Unidos. Porque claro, la gente tiene la de esto, es que de Super Nintendo hay 3.000 juegos. Y tú dices, perdona, eso no es real, porque estás sumando todos los repetidos. Pero hay muchos exclusivos americanos, que no tengo ni idea de cómo son. LXZone este es japonés, pero este tenaz. Pero bueno, los de Pershing Catch son basura, por lo tanto ni los voy a poner. Los de fútbol se los pueden quedar todos. LXM Mutalagol Alice era ridículo, patético, horrible. LXZone me parece que era un juego de naves de estos Scali modo 7 o algo así. Me suena que era algo así. Kenko no es mala marca, ¿eh? Igual me sorprende y está... Hostia, qué colores de mierda, tío. ¿En serio? Y la música sonando a lata total y absoluta. Hostia puta, cómo desafina. Bueno, vamos a ver cómo es el superjuego. Madre mía, es que se ve tan guarro, simplón, putre. A ver, vamos a ver. A ver. Hostia puta, tío. Hostia puta, por favor. Ah, bueno, es que esto es una mierda estas de... Del Scope. Bueno, esto no hace falta ni perder un segundo ni en verlo. O sea, una porquería junto con el Scope que era otra. Perdón. Sí. A ver, usa, ¿no? Sí. Bueno, vamos por aquí. El 2020 Baseball. Vamos a verlo. Lo digo, este es un juego que yo me he pasado en Neo Geo. Y recuerdo que cuando lo vi en... En super, me reí. Pero de calidad se ve muy bien. ¿Veis la diferencia entre una cosa que se ve bien y una cosa que se ve muy mal, como la anterior? Palace Trey West. Vamos a verlo. Bueno, y tiene hasta una voz y todo. Ah, una mierda. Música, ¿eh? No está mal. No está nada, no está nada mal. No está mal. Pero sí, la música es sencillamente para no comprarte el juego directamente. A ver, pero podría ser peor. ¿Es Ninja? ¿Qué vale? Este no lo pongo. A ver, Stray Patrol. ¿Por qué se ve tan mal esto, tío? Es que se ve con unas... Y veis, esto es lo que es el típico juego de super de mala calidad de vídeo. Sencillamente se ve, como habéis visto, el 2020, este se ve muy por debajo en definición, calidad, colores. A ver, ¿qué juego nos sale aquí? Hostia, que sí, tío. ¿En serio? Hostia, qué lento que es esto, tío. Oye, si la gente no entiende, si es un juego de rol, vale, pero si es un juego que no... Me entiendes a la mierda lo que me estás explicando. Deja de saltar esto. Es que es absurdo tenerte que tragar esto para nada. ¿Venga? ¿Venga? Sí. ¿Qué hay en la mierda, tío? ¿Qué hay en la mierda, tío? Oye, no, que quiero ir al puto juego. Eh, media hora después. ¿En serio? Oye. Oye a ustedes, váyanse a la mierda. Váyanse a la mierda. Es que tiene huevos, eh. Real Monsters... ABC... A ver. Ah, ¿qué tallas? ABC Sports. El casco se ve muy guapo. Recordemos que los juegos más vendidos de Mega Drive son juegos de estos, ¿eh? Adiós. He visto suficiente. Venga, hasta luego. Adiós. El... Cabal Rie. No sé qué es esto. Hostia. Tiene huevos, tío. Esto es la puta mierda que puso la otra vez. Qué asco. A ver. No, a ver qué hay por aquí. Arkanoi, Taro, Fighting Asolai, El Bok. Vamos a irlo más para adelante porque esto es que... Pfff. Ah. 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 Es que al día de hoy, aún se piensa la gente con churro, que es un buen juego. En fin. No, vamos a tirar más para adelante. A ver. Midnight more. Hostia, el Power Rangers. Uno, dos, tres. Midnight más. Micro Machines. N-V-A, 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 N-V-A estas americanas saldría corriendo. ¿Ves? Esto es una digitalización buena, mientras que la digitalización que hemos visto anteriormente en el juego de fútbol americano era una auténtica mierda. Esto es una digitalización correcta para la capacidad de la consola. Muy buena diría yo. Ahora vamos a ver si esto se puede jugar y es medianamente decente. Me cago en la puta. Qué daño que hizo el Modo 7. Ahora coges un Trash Rally o el Rally Santos y me decís que el Modo 7 mejoraba un montón la calidad de juegos de coches. No es verdad. Al contrario, la empeoraba saco. Pero para un niño que no tiene ni puta idea y que no ve las cosas saltar, las cosas mal hechas y una jugabilidad de basura, pues esto ya le vale. Vale, juega Dread. Vamos por la S. ¿Dónde está lo super? Esa es una basura, basura. Otro de básquet. O sea, que tengo que ver more. Mana, típicos. De Shadow. De Shadow era el cómic aquel que también se hizo en la película, que es un cómic clásico. Nunca he visto el juego. Era el tío del antifaz, ¿no? Del 94. Ah, qué guay esto. Esto está bien hecho. Este es pero más suave. Este salta. Este salta más. Pero se ve... Se ve guay, a ver. Esto ya no se ve guay. Esto parece una amiga ya. La música suena bien también. Bueno, escurrado se ve. Bueno, personaje muy grande. Hostia, se mueve suave. Bueno, al menos es rápido. Se mueve bien. Personaje grande. Bueno. No deja de ser muy cutre, pero no está mal. Lo malo de todos estos juegos de... De Super es que la IA es nula. Estoy seguro de que me quedo yo aquí. En algún sitio. Bueno, aún bastante bien. No, no está mal. No está mal. Pensaba que sería una porquería. No está mal. No está mal. No está mal. Vale. He visto cosas mucho peores en Super. No está mal. No está mal. A ver. Shadowrun está chulo. Si te gusta este estilo. A mí no me gusta. El Shalfo es una mierda. Shutter. Proto. No, gracias. Si The Pocket... Skyblycer. Skyblycer está chulo. Está bien. Skyblycer, esperáis. Space Megaforce. Super al este para los amigos. Spanky Quest es el del mona que es lo horroroso. Stintalón, basura. Stargate, basura. Star Trek, basura. Basura, basura. Star Fox... Eh... Nunca en Super Nintendo. En cambio, sale la segunda parte, viendo que la venta de Mega Drive son malas, sacan la segunda parte en Mega Drive y en Super Nintendo, Super Famicom si quieres, y es mejor, mucho mejor el de Super Nintendo que el de Mega Drive. Es muy curioso eso. Steven Seagal, basura, basura, basura. Street Combat. El Alpha 2 que es basura. Street Sports. Sunset Riders, que es una asquerosidad. Bueno, me voy a ponerlo. El de Mega Drive es asqueroso. Este es más asqueroso todavía. Pero vamos a ver, nunca me... Como ya me da más que solo verlo, nunca me puse aquello de... Vamos a ver si ya menos han hecho que se jode más o menos bien. Y no te preocupes por decirme que la máquina era tal cual, tengo la placa allí, eh, para jugarla cuando quiera. No, la muñeca es muy chula. No está mal. Podría ser bastante peor. ¡Ay! No tenía un barrido esto. Esto me parece que no me lo llegué a pasar en recreativa. Me quedé cerca de pasármelo, pero me parece que me llegaba al penúltimo o algo así. Eso sí, la explosión, hacer la explosión en plan modo 7, vaya asco. Si fuera un juego que valiera 60 o 70 euros, pues todavía te diría. Ahora, vete a saber cuánto piden por esto. A ver. Como digo, vamos a irnos aquí. Sonic Blackman es horroroso. Otro es fútbol americano. Star Trek. Super Alfred Chicken. Los Super Aventures Island son patéticos. Strike Gunner me acuerdo que era bastante malo. Street Sports, Street Sports. Alpha Chicken pasó de ponerlo. Aquatic Games. El Aquatic Games no era el de James Porn. Va a ser el Simulation. Vamos a dejarlo. El Drift Out. World Rally Championship. Vamos a verlo. El Drift Out es el de Neo Geo. O sea, que tuve una conversión a Super. Pues la primera noticia que tengo. Ya el de Neo Geo no es gran cosa. Es una copia del Carlos Sainz. Y bueno, está bien, pero jugar es bastante guarro. Eso de que en las curvas se aceleren y en las retas vaya como más lento es muy guarro. No me gusta nada. Carlos Sainz, tanto el 1 como el 2 son muy guapos. Bueno, esto se ve muy guapo. ¡Hala! Tía, ¿qué es esto, tío? ¡Qué asco! ¿En serio? ¡Hala, tío! ¡Qué asco! Han hecho que lo han hecho con el modo 7. Y claro, el modo 7 es brusquísimo. Y además la sensación de... ¡Qué cosa más mala, tío! Vale. ¡Vaya mierda, tío! ¡Horrible! ¡Basura! ¡Histia puta, qué tela, tío! Como veis, si sacamos tres juegos, todo el uso del modo 7 es al final porquería y innecesaria. Y que solo sirve para hacer bonito, pero es que no hace bonito, es que es peor. Es peor. Peor. Bueno, seguimos con la S porque lo otro ya hemos puesto bastante. A ver. Super HQ ya lo vimos, gracias. Por supuesto, la gran, como se dice, la gran cantidad de calidad para la consola. Super Mario, Super Mario All-Star, Super Mario Kart, Mario RPG, Mario World, Mario World 2, Yoshi Island... Metro 8, la gran calidad de Nintendo para su consola. Curiosamente, si te vas a Famicom, es lo mismo. Curiosamente, si te vas a Nintendo 64, es lo mismo. Curiosamente, si te vas a Gamecube, es lo mismo. Curiosamente, si te vas a Wii, es lo mismo. Curiosamente, si te vas a Wii U, es lo mismo. Curiosamente, si te vas a Switch, es lo mismo. Gran innovación lo de Nintendo con sus juegos y con sus franquicias. Sobre todo, argumentalmente, lo complicadas que son. Smash TV, quiero verlo porque en su día me lo compré y me gustó mucho. Y era rápido, muchos enemigos en pantalla. A Claim, aunque el estilo de juegos a mí no me guste. Porque son las típicas americanadas guarras. Pero al menos invertía en el que el juego funcionara. Lo cual ya es mucho más, ¿eh? O sea, es el truco que tiene esto. Que a la consola no hay que poner scrolls. ¿Por qué te piensas tú que uno de los mejores juegos de Amiga es el Rolland? Porque no tiene que poner un scroll. O sea, aunque tengas una consola que tenga un scroll sólido, cuando no tienes que poner un scroll, la consola puede dedicar esa potencia gráfica añadida de más resolución que tú no ves, la puede dedicar a otras cosas y la consola va mucho más holgada. ¿Por qué aquí va muy descargada la Super? Y puede poner mucha cosa en pantalla porque puede aprovecharse de los sprites que tiene en pantalla sin preocuparse del scroll. Porque el scroll no es solo el scroll, es el enemigo que te aparece en ese scroll que tiene que estar precargado antes. ¿Entiendes? O sea, lo del scroll la gente se lo mira como una cosa, como si fuera una cosa anecdótica. No, 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 no. Por ejemplo, el scroll hace que la amiga sea una mierda. Porque una amiga poniendo scroll, moviendo enemigos y poniendo música, no puede. Es que no puede. Entonces, en una amiga cuando tira bien es cuando no tiene que poner el scroll. Una Super es algo parecido. En un juego donde no tenga que poner un scroll, quizás sencillamente una pantalla fija y rellenarla de cosas, hay mucha más... Digamos que la máquina va mucho más desahogada. Y por supuesto, no hay colisiones de ningún tipo, cosa que ya sabemos en Super. O sea, cuando lo que han hecho es que cuando tú atraviesas a alguien, te vaya a pegar con el palo. ¿Vale? Pero realmente no te está tocando. Por lo tanto... ¿Veis? Si tú pasas, cuando tienes que pasar, el palo ese no te va a dar. Porque no hay ahí una colisión. Pero al final, las 16 bits no dejan de ser un poco como las 8, pero muchísimo más... increíblemente más potentes. Pero si quieres hacer las cosas bien, tienes que saber hacerlas. No son consolas que te permitan ponerte a programar y hacer lo que quieras en pantalla. No. Las limitaciones son muy grandes. Y una de las limitaciones que tienen muy grandes, precisamente, es scroll. Juegos donde no tengas scroll, las consolas pueden hacer muchísimo más. Pues es muy chulo. Y al final, lo que digo, estas máquinas, de todas, al final es cuán listo sea el programador para aprovechar las fortalezas de la máquina y saber las debilidades. Tapar esas debilidades o ponerlas a un lado y saber aprovechar lo que hace la máquina. El problema es cuando te viene algún tonto de estos de... Mi nostalgia, mi super es la mejor del mundo, porque lo digo yo. Y obvia el 90% del catálogo, que es malo. Porque sencillamente son compañías que lo que te hacen es hacerte un juego para ese niño que lo va a ver. Va a ver un monigote y muerse por pantalla y va a estar feliz y contento. Punto. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene esta consola. Y el segundo gran problema que tiene esta consola es la lentitud. Super Vival, Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl, Super NBA. Yo estoy en el Sintai. Hace tiempo que no lo pongo. Vamos a verlo. Este también me lo compré en su día. Era un juego aquí que salió con la portada, que era asquerosa, plateada, que era una mierda. Pero no era un juego caro. No era un juego excesivamente caro. Y es una versión muy guapa y muy currada. Supongo que al menos mantendrá, no habrán quitado el movimiento de los dos botones a la vez, como si quitaron los cuarros de Konami en Mega Drive. ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? Suenan los golpes muy guays. A mí me hace gracia cuando alguien dice que este es mejor que la recreativa. Y tú dices, chato, háztelo mirar un poco. Ok, ahora te lo miras mucho, ¿eh? Para que, bueno, es... Como siempre hemos dicho, es una muy buena conversión. Mucho mejor que la de Mega Drive. La de Mega Drive ya dice la roña asquerosa y putrefacta que es. Aquí se mueve rápido, se mueve bien. Hay mucha gente en pantalla. Los patrones son buenos. No se quedan atascados en la primera cosa que ve. Está chulo. Ah, lo que me gustaría es... ¿Por qué no corre? Y tampoco tiene lo del palo, pero el Starter City Time no lo juega en recreativa. No sé si tiene... Vale, muy buena conversión. La verdad es que está muy chulo. Este, como digo, de los que te puedes agarrar para decir que la consola es... Una cosa que realmente no es. O lo es solamente bajo ciertas circunstancias y, sobre todo, bajo ciertas compañías. Cuando te sabes de esas compañías, no hay un selleve que puedas poner a... Aquello decir que guay. Mira, el Cold War, 700 euros de juego. Vamos a ver cómo es. Océan. Estoy poniendo lo que me da la gana, ¿eh? O sea, sin esto. Ya habéis visto que toda la serie B de la consola es una porquería. Pero si tengo alguna gana de ver como de Tortugas, que sé que es muy bueno, pues se pone. Ahora, que me venga alguien diciendo que eso es mejor que la recreativa, es para que... fuera un loculista. Madre mía, mía. Tota mierda. Es que ya usar el modo 7 así es que es tan patético. Tienes... Océan, sí, océan. Océan es sinónimo de basura. Océan, sí, siempre, casi siempre. Os he enseñado como básicamente una compañía que no me gusta, te puede hacer un juego bueno, si tiene en cuenta las capacidades de la consola, pero bueno, el Smash TV es un arcade. El Smash TV ya es así. Preparad que en el Smash TV pueden aprovechar las fortalezas de la Super y todas las debilidades quedan muy tapadas en juegos como ese que hemos puesto. El Metal Jack hace poco es un juego que salió en... ¿Cómo se llama la mierda esta? Anlus es un juego de... ¿Cómo se llama? Street Unlimited o... No, la americana. Limited Run. Lo hicieron una reedición. Esto es un juego cyberpunk de... basado en un anime. ¿Os acordáis cuando digo juego en el que no aparece nadie? Juego lento. Juego que se aprovecha de una... franquicia... para sacarte algo horrorosamente malo. Pues... Esto. Y encima tienes los cojones al de editar de esta basura. Eeeeh... Esto es el típico juego de Super sin gracia, sin ritmo, sin jugabilidad. Que encima se ve bastante mal. Tu personaje se ve como una puta mierda. No hay ninguna esperanza de que esto después mejore en algo. El scroll hace cosas raras. Habéis visto ahí como se coloca, intenta... Es como una especie de scroll parallax, pero que funciona mal. Es algo muy habitual en Super. En juegos cutres. Porque el scroll de Super, como digo, es bastante extraño. Y lo de no tener fijado bien... Las diagonales y el vertical, hace que haga estas cosas tan extrañas. No verás ninguna recreativa de la época, ni ningún juego de PC Engine, que el scroll haga esta... Ni ningún juego de Meadrive. Pueden saltar si el juego está mal programado. Pero estas cosas raras que hace este scroll, es que no lo verás en un juego de otra consola. Pero como digo, es por la limitación ya del scroll guarro que tiene la máquina. Y cuando tienes que usar, hacer juegos de poca memoria... Madre mía, tío. Eso sí, el modo 7 que nos falte. Para hacer el indispensable cuadriculado pixelado asqueroso. En fin. Los Mega Manes. Nunca me han gustado los Mega Manes. Metal Marines. Bueno, ya que estamos. Con el Metal vamos... Uy... Nanco. Pues este no me suena haberlo visto. Vamos a ver. Miedo me da. Miedo me da. ¿En la texia? No, mierda. Tendría que haber dado a... No tendría que haber dado a Starse. Curiosamente, me he dado cuenta de una cosa. Porque lo estuve probando la otra vez porque está muy mosqueada. Porque hace muchos crujidos aquí en la música. Tanto Mega Manes como Super. Pecine no lo hace nunca. Nunca. Con estos altavoces y este amplio. Nunca. Mega Manes y Super lo hacen siempre. No entiendo por qué. O sea, Mega Manes ya lo hace bastante más de lo habitual normalmente. Pero con estos altavoces que en teoría se oyen... En teoría no. Se oyen más claros, más definidos y más llenos. Hay cierto rango de sonido de baja calidad en Super Nintendo y en Mega Manes. Que lo que hace es que aquí se oyen como unos ruidos parásitos. Aparte de la música, se siente craca, craca, craca. Esto es el juego. Vale, hasta luego. Que puede estar bien. Típico juego de estrategia y tal. Pero bueno. Como te lo diría. Vale. Pero había más. Metal Morph. El Metal Warrior. No era aquel de... Un Indy. Michael Jordan. Otro de NBA. Global Gladiators. Mr. Do. Esto no sé qué es. Mortal Kombat. Vale. Las 30 toneladas. Vamos a irnos a la vez otra vez. A ver. Bowling. Bonk. Vamos a poner el... PC Benji. Noventa y cuatro. Cinco años después que el uno de PC en línea. Tengo que realmente son cuatro y pico. Y tres y pico del dos. Y para hacer un mierdón. Porque como ya hemos dicho. Esto no está programado por Fullsensor. Esto es una manera de tenemos estos diseños. Pues le hacemos aquí un juego para sacar cuatro duros. Aquí. Ya está. Y para seguir pagando cosas caras que estamos haciendo en PC en línea. Mientras que el de PC en línea es un juego que se ve de PC en línea. Esto es un juego... Que se ve de super. ¿Veis lo que hace el scroll? Salta. El scroll salta. Mirad. ¿Veis que va como a remolque? O sea. ¿En serio un PC Genjin con toda la exploración que tiene? ¿Haces un scroll que va a salta? Pero es que ya solamente mira allí. En vez de ser un scroll totalmente. Porque es el scroll principal. Un scroll totalmente suave. Es un scroll que salta. Como digo Super Nintendo tiene graves problemas con esto del scroll O sea, si no tener una compañía Buena y te hace un juego bueno Compañías de segunda Como la que ha programado este juego No saben usar la Super De manera correcta para hacer eso bien Pero es que además, pero es que es horrible, tío Es que, ¿habéis visto la rascada Que ha metido al bajar? Vamos a ver Si aparte Vamos en diagonal Hostia puta, tío Ya te cagas, mira O sea, cuando llega aquí hace ¿Por qué? Porque estoy Haciendo un salto en diagonal Y al no tener bien fijado Los sincronismos Al no tener sincronismos fijos en diagonal Y en vertical Vale Y encima es que se ve como Se ve raro, se ve feo, tío Se está ralentizando O sea, se está ralentizando Está pegando saltos con Un enemigo en pantalla Solamente por haber eso ahí La consola está pegando saltos En scroll Solamente por haber eso ahí, nada más Y encima El eco ese asqueroso que hace Pero Madre mía Que pedazo de mierda asquerosa O sea, es que Cada vez que saltas Cada vez que haces algo Salta Salta al scroll Va, saltos, tío Hombre, que te vayas alto Un juego de 1994 Es para que se lo hagan mirar, eh Quien ha programado esto Hostia Esto es Sí, es así El americano Pusieron el macarra este Con cara de Qué guarros, tío O sea, es tan cutre Es tan cutre Que en vez de seguir El gráfico Esto mola Ver estos juegos Molan mucho Porque puedes comparar Tú ves el gráfico En PC Engine Y es seguido todo Aquí tiene que hacer Una pequeña carga Hacer el modo 7 Y cargar la siguiente fase En PC Engine Los tres PC Genjin O sea, son seguidos Tú bajas Subes Nunca hay un corte Que enlaza con otra cosa En una misma pantalla Tú puedes subir Bajar Irte para allá Para allá Y es continuo Aquí no Aquí hace como una carga rara Que la llenan Que la Que la Que la Que la Que la Esto con el modo 7 Pero es que es horroroso, tío ¿Qué es esto? Madre de Dios Pero es que además El sonido va como Con un eco asqueroso, tío Madre mía Qué malo que es, tío Es que además Enemigos ¿Dónde? Es que es muy malo, eh O sea, yo En videos te lo pones, claro Pero en videos Se simula que el escro salte Que luego también es curioso Porque en el Alice De PC Engine Parece que el escro salte Y no salta nunca Va ultra suave Y sólido Como una roca Siempre Es que mirad Se está ralentizando No puede O sea, hay cuatro enemigos En pantalla Y está dando Tirones Hostia puta Qué malo que es, tío Qué malo que es Qué malo que es Me he quedado alucinado, eh Yo ya sabía que era un juego Muy malo Pero... Hostia puta, tío Qué asco Me he quedado bastante Bastante alucinado El... Bong 2 No salió No salió en Estados Unidos Me parece No me extraña Después de ver el 1 Luego encima se quejarían De que no funciona El juego que salta Por todos lados Salta todo Madre mía Y mirad aquí El Will Gans Que es lo que siempre os digo Will Gans ¿Qué pasa? No tienes que generar Un scroll lateral Que te revienta El rendimiento de la máquina Si no lo haces bien Entonces Como es pantalla fija Puedes hacer Que salgan cosas Que sean rápidas Y que el juego Funcione bien Aparte de Sertresur Que es una compañía Que sabe Que lo principal Que tiene Es que sabe Aprovechar Al máximo Las mejores capacidades De cada máquina Onde programa Y oculta Y se dedica A ocultar Todos los fallos Lo máximo posible Wing Commander Basura Basura Los Wizards Son una porquería No me gusta ninguno World Chill Es una porquería World 733 Es una porquería World Trainings World Cast Service World Club Goleros Goleros Basura Todo esto Bueno Carmen Santiago Wish Wheel of Fortune Weapon Lord Weapon Lord ¿Qué es esto? ¿Qué es? Weapon Lord Wildness Wall Madre de Dios El catálogo De esta consola Yo es que lo siento Es que no se aguanta Por ningún sitio Y lo malo De esta consola Es que no hay nada Que descubrir Pero es que no había Nada que descubrir Por eso A partir del 94 95 Ya abandoné Esta consola Totalmente Estaba aquí Con Neo Geo Ya fueron mis primeros tiempos Con una PC Engine Duo RX Además Comprada nueva Un amigo la compró nueva Y al Ramón Casillas Y me la quedé yo Después Tuve la Playstation De cero Desde que salió Prácticamente aquí Pero mientras tanto Iba jugando PC Engine Tal Y la Neo Geo La Super Cuando iba a casa A mí me ha salido Un juego de rol este Me dejaron el Mana Jugué una hora Y dije Esto me aburre Es como ir hacia atrás O sea Después de jugar A lo que juega Un PC Engine Ver esto Es un atraso Pero un atraso Bestial Y toda esa época De Super Nintendo Ni la toqué Estaba como digo Cuando no tenía Una Neo Geo Tenía una Playstation Y cuando no tenía Una Saturn Y cuando no Tenía una PC Engine Que la solía mantener más Porque me tiraba Muchas horas jugando Mucho más que a Playstation Playstation La tuve al principio Con el cable de madera RGB Hecho por el amigo Sevi Antes de que salga aquí El cable RGB Y después no lo volví a tener Bastante tiempo Porque acabé muy harto Del Parodius De mierda Censurado De las cargas En medio de la fase De Parodius De los gratis De Lucepal Y de todo lo que había Al principio Que era muy malo Del Street Fighter 2 Que era una mierda De versión También Y me la vendo Y empiezo a mejorar Que te cagas Mira, cosas curiosas ¿Esto es un juego de lucha? Sí, ¿no? Un juego de lucha Típico juego De disfrute De Americano Pero bueno Los de SuperHap Por ser los que sean Mucho mejores Ni los de PC Engine Vaya peces de mierda Vamos a poner uno más Y que esto está quedando Muy largo Pero bueno Sí, empezamos El X-Zone Es que me suena Yo me acuerdo Que había uno de naves X-Zone X-Caliber X-Caliber 2097 ¿Qué coño es eso? Activision Pero Toshiba Emi Ya empezamos Con el estilo Putrefacto Amiga, tío O no O sea, esto parece El Jinro Miedo me da, eh ¿Qué es esto? Como en aquello De Esta me la tomo yo La Música Máquina Oh, tiene colisiones Pero es el scroll El efecto raro Que este Es que no es una scroll Para las Pero con scroll Para las No funciona así de mal Si tú te pones El subir mal El subir mal En tres Y tienes una scroll Para las Que te cagas Patas para abajo Esto es Parece un intento El scroll Para las Pero la máquina Como que va lenta O sea, tendría que ir Clavado Y en cambio va Va suave En este caso Va suave Lo cual ya Pero va como Con Con lag Respecto al Personaje que llevas tú Es que yo lo siento Después de jugar Te pones cosas De estas Y dices Realmente Los programadores Que sacan esto A la calle Exponen que después Han hecho estas mierdas En el currículo Con esta puta Basura De música asquerosa Que asco Es que De verdad Que asco Y esto es japonés Si esto es Shiba Emi Bueno Las licencias Esto es Shiba Emi No sé si será japonés O no Pero bueno Vamos al final El Shardian Este era el de naves Que recuerdo De modo 7 Yo recuerdo Uno de naves Modo 7 Arriba y abajo Que era Patético Oye Si esto es un juego De naves Tío ¿Por qué coño No puedo saltarme Las putas mierdas De letras Que me importan Una mierda Ay Dios Es que Yo Estas cosas Nunca las entenderé En un juego De naves No puedo saltar Las letras Igual es de estrategia Estos son canales PCM Parecen canales FM De ultra baja calidad Y aquí desafinando Si al menos Hicieran Que sale el Shardian Se lo hicieran suave Pero Va Uno A cabo de un segundo Se pone un poco más clarete A cabo de un segundo Se pone un poco más clarete Otra vez Tío Si no lo puedes hacer suave No lo hagas Tío Es que Es que Es que Es increíble ¿Dónde está ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios Dios Ahora aquí Acabas de tener Un ataque Epiléptico Entre lo mierdosamente mal Que se ve Hostia Que guapo Pues el robot se ve muy guapo Se ve muy grande Muy bien definido Ah que guay La música Es para meterle Es una broma ¿No? Otro juego basado en anime Que como veis Es muy gracioso Porque los juegos Hostia puta El bicho de abajo Que puta mierda Tío Y música Que parece árabe Tío Y por supuesto Colusión En la que mis cojones Hagan Y lento Pero es que encima Pero 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 Hostia Te digo lo mismo Que en el otro Tú sacas esto en la calle Lo pones en el currículum Y no te va a contratar Nadie en la puta vida Pero Pero ¿Cómo se puede hacer Una cosa tan Lamentable Cutre Fea Patética Hay dos enemigos Y se están moviendo A trompicones Porque no da para moverlos bien Cuando además No tienen ni colisiones Nunca entenderé Nunca entenderé Cómo hacen estas cosas En Super Nunca lo entenderé Puedes hacer cosas sencillas Que funcionen bien Que se jueguen bien Y que sean cañeras Que sean buenas Es que en Super A la mínima Que te pones una cosa sencilla Es para pegarte Un tiro Seguimos siguiendo Las telas De De la calidad De Nintendo Yo soy Cookie Yo soy Safari Yo soy Cookie Yo soy Safari ¿No están los dos También para Famicom? No veas Cómo se rompieron Los cuernos Si me pongo esto Me voy a poner De mala folla Si me pongo esto Me voy a poner de mala folla Pero lo voy a poner Tonkin House Sammy América Distribuido por Sammy Es que ni se parece Venga, hombre En puto modo 7 De mierda Me tienen que poner Modo 7 aquí ¿En serio? ¿Para qué parece? ¿Qué hacen? Se sube solo Anda que el careto de lado Anda que la mierda De foto Anda que la mierda De música Me pongo malo Si esto parece El Streets of Race Parecen los señores Del Streets of Race Que se están ahí Esperando para acuchillarte La madre que los parió Pero qué puto asco Es que Que te venga Algún gilipollas De superviéndote Los RPG Y después tienes Tres, cuatro Que se salvan Y los currados de Skwale Y después tienes Todas estas hartas ¿Qué la han hecho Hasta tía? ¿Pero qué la han hecho? ¿Qué la han hecho? Por favor Que cara de oveja Tío ¿Pero qué es esto? ¿Qué mierda de foto? ¿Qué mierda de música? ¿Pero qué es esto? Tío Esta mola Esta foto mola ¿Qué es esta mierda? Música Tío Venga Hombre Qué puta vergüenza Venga Tío Pues el juego No se ve tan mal Ah La música es La música es para ponerle a cualquier gilipollas Que me diga que La super música De esto Y ya llevamos No sé cuántos juegos Con super música Y te pongo la de un PC88 Que aplasta Deja en ridículo Y se mea Y se caga En esto En 8 canales PCM Que son Totalmente Disfuncionales Porque no tienen memoria Para hacerlo servir Nunca Pero en fin Que asco El juego a mí no se ve tan asquerosamente vomitivo Como la intro Es mejor el de Mega Drive Que esto tío Macho Que en ordenadores Tenía un triple scroll Triple scroll Aquí tiene un doble scroll ¿Qué pasa? ¿No podíais hacerlo? Suficiente 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 Os tengo que enseñar El de PC88 Que un juego de PC88 Se folle bestialmente A un juego de super Que sale 4 o 5 años después Alguien tendría que venir Y hacérselo mirar un rato Alguien tendría que venir Y hacérselo mirar un rato La super consola La mejor consola de la historia La mejor consola de la historia ¿Exactamente en qué? Porque en juegos No Una consola que tiene 30 o 40 juegos Que valen mucho la pena Y el resto es mierda O sea 1450 mierdas ¿Tú me explicas a mí Qué coño de la mejor consola de la historia es? Cuando es un truñazo Que no se aguanta por Es que no se aguanta Es que Vengo de estas 3 semanas Jugando al Alice Después de pensar Que era un juego Que era una porquería Y una cutrada Y te empiezas a poner Este juego de super Y dices Es que no me pongo a jugar a ninguno Pero ni un minuto Pero qué montón de mierdas Esto Cómo tienen la poca vergüenza De sacarte esto a la calle Y me ha quedado un vídeo Que el copón de largo Pero bueno Me da igual Si alguien lo quiere poner Y vea lo que lo vea Y si no Que jodan Si total Que mata Con perdón Con perdón Pero es que al final Dicen Oye Esto es la mejor consola ¿Alguien tiene El cerebro de decirme Esto es la mejor consola de la historia? Cuando no puedes poner Nada aparte de 40 juegos Porque se te cae la consola a trozos Porque suena mal Los scrollers van mal La definición es una mierda Y lo más importante Los juegos son todos una puta mierda A la que te vas de los triple A Que son 30 30 Unos pocos más que están bien 10 más 40 Si quieres te llego a 50 Ya está Es que ya está Ya está Todo el resto es Morirte de pena y de asco Viendo cosas Y saber que si hay un juego aquí De anime De una serie que a ti te guste De una película que a ti te guste De cualquier De un muñeco de pelucha Que a ti te guste De cualquier mierda Que te pueda gustar Sabes que lo vas a Que lo vas a poner Y salvo Tortuga Ninja Y dos más Todo el resto va a ser Una auténtica porquería Es que lo de Mega Drive es patética Es patética Y es patética Poniendo juegos Jugándolos y viendo Pero es que super es peor Es mucho peor Porque es el engaño Decirte Mira que colores Que no Tampoco Mira que definición No Tampoco Mira que 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 miro más Que miro más En fin Es Lo mejor que he puesto El Esmastv Venga Hasta luego